El Crust Punk es un subgénero y estilo de música derivado del punk rock. Las bandas que ayudaron a formar este subgénero fueron en su mayoría bandas del temprano Anarco Punk, quienes tomaban influencia de bandas de heavy metal como Motoread. La tendencia del Crust Punk es casi igual al del David, solo que el sonido es mucho más agresivo. El Crust, es parcialmente definido por bajos pronunciados y un sonido sucio, crudo y brutal. Es un estilo musical muy rápido, algunas bandas utilizan blast beat con secciones moderadas ocasionales. Las voces son usualmente guturales así como también pueden ser gritadas. El Crust Punk, toma influencias de la Narco Barra Diagonal Hardcore Punk de Crash y Discharge, también del metal extremo. La Anarco Barra Diagonal Hardcore Chen La Anarco Barra Diagonal Hardcoreunder